bueno entonces seguimos ahí con todos los poderes como andamos aquí verdad y vamos a hacernos un poquito para acá pues ya se vino el nortecito por ahí se fue el mexicano a conseguir el ingrediente principal para lo que son los mangos lo que es la sal y pues ahí este holga nos contaba como como es verdad pues el trato allí de ella hacia su hermanito y dice que si estuviera otro pues igual dice que lo quisiera pues es algo muy muy este bonito a la cual pues yo sé que cada mujer pues es una ilusión que tiene de ser madre y yo sé que tanto como dianita si tanto como dianita como holguita no sé saquemos ahí el cumbito donde echamos el refresco cuál sería su ilusión su ilusión más grande holguita porque siento de que cuando se rumoró por aquello de que estaba embarazada pues usted se sintió contenta o se sintió afligida como usted sintió al principio un poquito afligida porque imagínese no sabía cómo le iba a tomar a mi mami pues lo tomó a mal al principio pero ya después dijo está bien que hasta ella me apoyaba ajá pero a la misma vez me sentí tan contenta e ilusionada e ilusionada creanme que no sabía también cómo estuardo lo iba a tomar porque andaba a este mango si no sabía cómo le iba a tomar a estuardo pues lo tomó lo tomó muy mal al principio porque supuestamente no se lo dije a él correcto pero es que es que él no entiende le conté a él pero no se lo dijo sólo a él y no que a los amigos suscriptores no es que él es como le dijo a él y tiene confianza porque es el mejor amigo pues si es que él es el mejor amigo y dije bueno le voy a contar a ver qué me aconseja él entonces y estaba todo se enojó que dijo que el niño no era de él y pues allí me dolió demasiado pero yo estuve súper contenta pero es bonito estar ilusionada allí si demasiado de ser madre si y que aquel ni quiera poner un pie en una piedra mejor porque el niño el niño se encuentra allá y me dolió al saber que no estaba embarazada y yo esperando con gran ilusión y ansias al bebé y volvemos a caer siempre allá lo mismo me dolió del último paso cuando le dio la noticia fue algo muy trágico ese día cuando se habla de ese punto ahí de la ilusión de ser madre cuando estaba súper ilusionado si créame que a mí me partió la luz iba a ser papá ajá correcto y eso mismo le iba a decir yo mexicano porque yo sé que los hombres también pues retomando otra vez ese tema y como decía holguita duele mencionar verdad por aquellos que no se ha podido pero siento yo que debe ser una ilusión muy bonita si igual cuando hay personas que lo apoyan a uno porque yo tuve bastantos amigos que me dijeron ánimo holguita pues felicidades y yo me sentía contenta super contenta vos ya felicitando te fijaste ya y y pues cuando me fui a hacer la prueba que ahí me acompañó don ramón y los demás y los otros muchachos pues me dieron la respuesta ya al día siguiente créame que para mí fue matado yo me puse chido ay como que me ibas a llorar mexicano usted cuando salió embarazada y su esposa como se sintió pues fíjese lia yo siento que la ilusión tal vez más grande es de las madres verdad pero tampoco el padre pues está como dicen a un lado yo sé que se siente si los dos planean si elia la verdad que yo creo que en ese caso los dos pues es parte o sea es motivo para sentirse uno feliz no es que solo la mujer y solo uno de hombre o sea se comparte la alegría en ambos porque uno imagínese con que alegría pasa el proceso de ella los nueve meses de embarazo y todo eso y uno desde que ya la mujer le ya uno está seguro de que esa la esposa y uno está embarazada es una gran alegría pues y ya uno trata de bueno de acariciarla ya sabe uno que está acariciando a dos personas a la misma vez y ya pues la protección pues sea porque pues hay que tratarlas de la mejor manera pero no como a mí que me iban a poner una almohada al Brent y una atrás y un casquita entonces elia este bueno yo creo que para mí como para todos los que somos digamos papá pues si este bueno lo sentimos muy felices elia el esperar un hijo aunque no sea el primero aunque ya sea el segundo el tercero el cuarto pero igual la misma ilusión la ilusión es la misma la alegría de ver a que el niño de tenerlo en los brazos de acariciarlo sin importar sea el niño o niña porque se dan casos de que pueda ser que diga diga ah este el hombre no le sale yo ya me imaginaba caminando aquí ajá porque ahí dicen algunos hombres o digo yo que dicen no pero es que yo quiero un niño cuando estoy aquí y si no me dan si no es niño pues eso me suena como como rené ah si vaya en el caso de rené entonces no entonces no todas dos querían unas niñas yo yo no elia yo bueno el como en este caso hoy verá que las muchachas embarazadas se hacen la ultra y ahí le van a decir a uno que que va a hacer lo que va a hacer entonces este yo pues ahí comparto mis palabras y ahí se pone uno muy feliz y muy contento de esperar a un hijo a un hijo a un hijo a un hijo que maldad de mango no lo ha conseguido no muero mucho si eso es muy cierto la ilusión como les digo es muy bonita pero es muy difícil no ahorita no si hay como un ratoncito detrás de la pantalla así de que es muy difícil a veces cuando vamos a tocar otra vez este punto pero no cuando a veces cuando a veces verdad pues suelen salir embarazadas y a veces los hijos no se planean verdad a veces los hijos no se planean pero bueno las madres siempre lo reciben con aquel amor con aquel cariño de siempre pero lo que quiero decir con esto es que si no se planea a veces porque tal vez siendo siendo novios a veces salen embarazadas las mujeres hay deslizones hay deslizones allí verdad ajá entonces eh luego después que ya es madre soltera y que el hijo pues a veces ya no lo pueden ir a ver el papá que ponen restricciones y que un montón de cosas complicadas verdad que a veces pasan si lo lleva que me va a ir lejos ajá entonces a estas situaciones son las que a veces hacen difíciles y desunen a la familia porque a veces la mujer no quiere que el hombre se acerque tal vez a veces el hombre no quiso aceptar al principio y es allí donde se queda aquella como le dijera aquella duda de aquel amor que tal vez le puede dar al niño y la mujer se pone un poco caprichosa y no lo deja que lo vea hay ciertas veces que hay mujeres que tratan de poner en contra los hijos con el papá como justificándose igual un hombre y eso siento yo que no es bueno que fuera bueno a un hijo hablar en la realidad ahora bien con lo que usted dice Chepito yo pienso así de esta manera que el hijo no tiene ninguna culpa de que de que estén un poco separados verdad que siempre pues se pueda ver porque el hijo tiene derecho a saber quién es su padre aunque tal vez pues no estén en los brazos de él todos los días pero sí tiene derecho de saber quién es su padre y tiene el derecho de compartir también si él así lo quiere porque lo que dice el mexicano es una cosa muy bonita de tratarla con cuidado con cariño y fíjense que voy a ir a un detalle por allí a lo personal que yo siempre lo he pensado así no sé si alguna vez se los he dicho yo creo que a lo mejor no pero cuando yo veo a las mujeres así que están en cinta o están esperando pues hoy ya no se gustan las famosas batas eso es que eso es lo que quiero llegar y saben qué lo más bonito que de ver una mujer así con una batilla me acuerdo tienen un paletón aquí al centro así y se ve aquella cortinita hasta abajo y lo más bonito saben qué es lo que me gusta de eso es ver la pareja juntos así que vayan a veces juntos los dos o sea son detalles bien bonitos mi mami tenía bastantes esas cosas yo me las ponía cuando les quedan chiquitas se les ve el ombligote cuando les quedan chiquitas ya cuando la mejor me va a cretina o si las ponen socadas y se les ve el ombligo ajá pero son detalles bien bonitos de las madres o sea detalles que a lo personal a mí me gustan verdad pero no sé a los demás porque yo casi que la mayoría que veo pues usa solo blusones cortitos y bueno siento yo que cuidado con la vara siento yo que cuando cuando están así pues es lo lo más esencial para que el el niño pueda crecer sin estar ahí pues apretadito o hay personas hay lo que a mí no me gusta que hay personas que los pone poniéndose fajas así le llaman eso sí a mi prima una vez hizo eso yo pulsado hizo eso y a mí no me gustó porque ella se socaba el estómago y como ella delgadita rapidito se le echaba de ver que había engordado y todo uno nada más me deja solo uno no me digas si el día porque no entonces yo así ya después sí ya después le dijeron que nos andó le ibas tocando porque peligroso las niñas se le ahogaban o algo así ajá y eso es bueno digo yo si uno si alguien uno sale embarazado y pues ay por qué tener pena de estar así si no le dio pena andar haciendo lo que hizo o no tiene que darle pena aceptar a su hijo lo vamos a poner en la película de de como se llama este yo creo que no es este no hay una película donde sale embarazado es este si es que hay una pero no me acuerdo como se llama se llama este actor bien se me olvida como se llama este actor yo no me puedo acordar también pero es uno famoso es famoso ah pues no no sé que sale sale embarazado el exterminator exterminator que este si el exterminator ahí lo vamos a mandar a Ramón el exterminator no sé cómo es el propio nombre de él pero Arnold bueno pues así estamos ahí disfrutando de los manguitos tiernos verdad que comienzan comienzan a a mí me gusta a mí me gusta ver a los niños cuando comen mango y aturra la carita así es de que nosotros vamos a ir caminando ya pues derechito por ahí a la casita verdad dándole gracias a Dios por habernos permitido otro día más y compartir aquí con los amigos verdad así es de que muchísimas gracias ahí pues Holguita compartiendo con nosotros verdad su más grande ilusión lo mismo Dianita compartía con nosotros la ilusión que tienen con José para el 2020 para el 2020 y a los amigos pues si dijimos algo que los incomodara que los pusiera triste pues ahí mil disculpas claro que sí porque siempre tocamos siempre tocamos unos puntos por ahí y a veces pues quizás me voy muy a fondo pero eso es bueno Elías pues que bueno pero porque algunos más que algunos de ustedes lo están viviendo pues sigan adelante que son casos de la vida real correcto así es así se habla aquí seguro seguro sí 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 yes así es la cosa amigos ahí saludos para todos los amigos que nos ven a través de la pantalla por ahí del canal del del go play feliz navidad y próximo año nuevo así es de que muchísimas gracias desearle muchas bendiciones para este año que que ya estamos por estrenar allí verdad que Diosito pues me les bendiga así es yo sé que se les están antojando los manguitos pero le invitamos a ella que venga por acá nos visite aquí en El Salvador aquí está pues go entretenimiento go play y El Salvador go play aquí somos el mismo Diosito me les bendiga bendiciones para todos cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta oyen y recuerden hacer el bien sin mirar a quien esa es nuestra versión ese es nuestro lema y lo seguiremos haciendo siempre saludos y bendiciones cuídense mucho y será hasta una próxima próxima próxima